Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial Y bueno, ahora les voy a hablar de este Shelby GT350 año 1965 que estuvo olvidado durante décadas El cual es ni más ni menos que un épico Van Fine Y bueno, como sabemos, al heredar una vieja casa, una familia se encontró con una gran y bastante valiosa sorpresa Uno de los coches Shelby más preciados y clásicos, eso sí está devorado por el óxido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, ya sea luego de una venta, una herencia o por puro abandono, encontrarse con una vieja casa y con un valioso automóvil olvidado Lo que se conoce popularmente como Van Fine es algo habitual, especialmente en Estados Unidos Se ha visto ejemplo de toda clase por su importancia, tanto por número como por calidad Y este reciente Van Fine seguramente ocupa un puesto bastante alto en el segundo grupo Ya que lo que se encontró es nada más y nada menos que un Ford Mustang Shelby GT350 año 1965 Que al parecer se fue olvidado durante varias décadas Bueno, la historia surge luego de que una familia heredara una vieja casa en ruinas El cual fue su sorpresa de que dentro de esa casa en el garage había un trío de automóviles con mucho pedigree Y entre lo que había era un Ford Mustang convertible año 1991, un Ford Mustang K-Code año 1965 Y la joya, la corona, un Mustang Shelby GT350 año 1965 Lamentablemente el estado de esta joya entre los clásicos estadounidenses no es ni mucho menos la mejor Gracias al video de American Mustang Se puede ver el abandono de la casa y el abandono por completo de la casa y por supuesto el vehículo Su carrocería evidencia el olvido que sufrió durante varias décadas Mostrando óxido por diferentes partes de la carrocería Y su interior luce mejor aunque también vio mejores días Sin embargo, como también se muestra en el video que está junto a esta nota noticiosa Existe una serie de detalles que hacen que este modelo sea un auténtico tesoro Uno por supuesto son los sellos que evidencian que es un Shelby original y no una réplica Y el otro es el hecho de que su motor también esté completamente original De hecho, más allá del evidente desgaste de la carrocería Lo cierto es que este Shelby se encuentra en un estado relativamente nuevo Bueno, así después de que estos cazadores de Barnfine lo hayan encontrado Su nuevo dueño está restaurando a fondo su nuevo Shelby modelo GT350 Inesperadamente heredado partiendo de una revisión de su bloque tipo V8 de 289 pulgadas Que ya funciona perfectamente y sigue Y siguiendo por una suspensión el tanque de combustible y escape completamente nuevos El interior también se limpió a fondo y solo queda a bordar la parte más extensa Que es la restauración de una carrocería completamente deteriorada Una vez finalizada la restauración disfrutará de un valiosísimo coche clásico Sobre todo teniendo en cuenta que solamente se fabricaron 562 unidades del Shelby GT350 en 1965 Con ejemplares vendiéndose por casi un millón de dólares Sin embargo, y pese a todo su nuevo propietario no parece tener planes para venderlo hasta ahora Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao